El otro día que estaba haciendo la campaña legendario me tocó este sniper que se llama Irukandji o Irukandji no sé como como se diga y la verdad es que me llamó la atención que miren Los perks pues son normalitos no tiene primer disparo tiene este otro perk que nunca lo voy a usar en pvp ni nada Pero miren el manejo que tiene 78 y aparte tiene una mira de 40 o sea digamos que es un sniper Que a primeras bueno hace hay que decir que este sniper hace muy poquito daño Entonces yo no lo recomendaría para jugar pero estamos aquí en crisol y pues para uy 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 estamos grabando en vivo eh Este sniper que yo no recomendaría para jugar por ejemplo las pruebas o mods de juego como cuando vas a try hardear de competitivo tampoco Bueno la mira es cuadradita no sé jeee no es mi gusto personal favorito verdad Ok D-Body Shot pero no hicimos nada de daño Esta FK el compañero pum Eh compañero me lo ganó eso cuenta no eso cuenta como jeee eso cuenta como headshot si o no Ahora si esto es headshot Ahora si No puede ser Oh no me ha visto El tipo este no me vio por qué Aquí va a pasar otro Ahora si me asomo y le pego headshot Pum Ah 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 Este sniper se siente muy bien Oli Sacamos la super si o no Voy por el cielo mira Oh mira 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 Uy weón ahora si Te llegó tu día Te llegó tu hora Nada no Como te vas a escapar de esta Pero impossible Eh lucha de Ah Y empatamos Míralo Pum Eh Oli Oli me estoy dando cuenta Esas últimas partidas que he jugado Están bien puercas La gente anda super try hard Pero try hard try hard mira En el aire weón porque se me quedo viendo Llevas la ventaja de zonas controladas No lo podía creer eh Se me quedo viendo A ver si me recupera la granada rápido Para irme de aquí A la chingada Aaaaa Ey A este lo puedo matar no 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 puede ser No bueno O sea ese tipo Bueno ya tenemos ahí a otro más Bueno como pudieron ver Los body shots no sirven Este sniper no es para No es un sniper para try hardear A que me refiero Que por ejemplo das un body shot Cambias de arma rápido Ganas las fights No lo que Aquí no queremos ganar fights Lo que queremos es Dar headshots Divertirnos tal vez Y si no pues Miren Igual voy a probarlo En trials ¿Por qué? Es que Es que tiene muy buen manejo Este ¿Se va a morir o no? No se murió No veo Amigo De repente me puse a jugar al valor No Me cegaron Oli Se murió Ay Hay otro aquí Pelea de Funambulistas No puedo creerlo No puede ser Ay ¿Eso contó o no contó? No Fue body shot ¿No? Mira Ahora sí Quédate quieto amigo Otro body shot No importa A body shot No la llevamos Pues ni modo A lo que no terminé A primaria Oli A pura primaria ahorita Pura primaria Pura primaria Eso 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 Necesito munición No hay munición Si si hay munición Déjamelo compañero Thank you Ahora sí No Le di body Mira igual El funambulista En el aire Weón Mira Pum Oh No encontré a nadie Uy Está muy cerca Si Uli Uy Le dimos body shot No puede ser Ayúdenme ¿Qué onda con este hechicero? Mira los tryhards Parece que munición pesada ¿Cómo la ves? Esquiva esto ¿Me clavó el cuchillo? No puede ser Compañero Uy este hechicero Está de tryhards No sé si le había dado No Ay No busco Ok Funcionó lo del no busco Más golpe Si da el daño suficiente Para hacer eso Pero Ay casi No Le di Oli Ah Con razón ¿Sabes qué? Ya me cansé Entramos con super No tengo vida No tengo vida Ya tengo vida Ahora sí Este man Está huyendo de mí Tal cual Ay Ay Se va a acabar la partida Pero yo quiero unir en el aire A ver ¿Qué estoy haciendo? Por querer unir en el aire Bueno chavales Espero que se diviertan Con este nuevo sniper Bueno no es nuevo Pero para mí es nuevo Lo acabo de conseguir Está bastante bien Divertido Para dar headshots ¿No? Se siente Es que es muy rápido Apunta demasiado rápido Parece que tiene snapshot Muy bien Espero que os haya gustado Un buen like Compartee Suscríbanse Nos vemos en la próxima ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!